Rocío Martínez dice hola soy DACA me recomienda sacar mi pasaporte mexicano o no me sirve de nada solo que le hice una cita a mi mamá en el consulado mexicano de Chicago y pensé que se que debía sacar una cita para mí no creo que te afecte sacar tu pasaporte mexicano y yo diría que sería muy bueno Rocío porque eres DACA y en algún momento te va a servir de algo o sea yo diría que si lo sacaras pero que te afecte en tu DACA para nada y que te ayude o te sirva de algo quizás te pueda ayudar a servirte como una identificación federal de tu país inclusive Tone si gracias a Dios se le da que el que pueda arreglar ya como DACA que tenga una residencia y pueda viajar a México tiene que mostrar el pasaporte en México para poder viajar para poder viajar a otro ok en este caso a México si te dan el permiso no vamos a decir sería bueno yo no veo que sea algo que interrumpa tu vida mejor sacarlo entre más documentada estés o cualquier documentado esté mejor rompecorazones compartido 25 páginas muchas gracias rompecorazones un abrazo canijo a Adela Fuentes dice Adelaida Fuentes dice Tony Flores tengo un ID del estado de Texas pero la dejé vencer cómo puedo volverla a renovar no sé si en el estado de Texas estén dando licencias para nuestra gente indocumentada Adelaida y la verdad ojalá vamos a investigar apúntalo Richard para que investiguemos en el estado de Texas están dando como aquí en California la cuál es la ABC 60 no si lo que pasa Tony que también mucha de nuestra gente anteriormente sacaron licencias con un número de seguro social falso y las dejaron vencer ya no la o ya no la pudieron renovar y mucha gente tiene esa incertidumbre si lo si lo hace o no lo hace inclusive en en estados que si dan la licencia para indocumentados no saben qué hacer por por ese error que cometieron porque al final del día fue un error y un fraude que hicieron y ahora pues están preocupados porque ahora que hay una oportunidad de poder hacer algo no lo pueden hacer ya por la razón de que ya tomaron huellas de ellos bueno en todo y entonces es eso hay que ver si ella se le expiró y lo hizo con un seguro malo anteriormente si así fue como tú estás diciendo Ricardo lo más viable Adelaida sería que se te revisara tu récord criminal para ver que todo esté bien y después acercarte al departamento de motores y vehículos y ver si están dando licencias para conducir para nuestra gente que no tiene documentos y aplicar para una de esas si es que no tienes documentos ok si tú si tienes documentos es tan fácil como ir y presentar una renovación te van a pedir tu seguro social bueno que tengas porque tienes documentos en este país y te la van a renovar no te preocupes claro probablemente es el ID y no te hagan ningún examen de manejo pero yo diría que fuéramos por esa ruta si es un ID como dijo Ricardo que la obtuviste con un seguro social falso si es que te lo pidieron alguna vez o lo están pidiendo ahorita no vayan a sacar un ID y den un seguro social falso por favor eso no es recomendable eso se los podría decir cualquier persona métete al internet oye y si voy al departamento de motores y vehículos y saco mi licencia de conducir o mi ID con un seguro social falso ve que te va a contestar el sistema es un fraude entonces solamente guiémosnos con lo que tenemos a nuestro alcance y ojalá Adelaida puedas investigar un poquito también de tu lado y te regrese en tu ID dice Marisela Flores hola Tony buenas tardes Ricardo cómo estás Carmelo Carmelo Rodríguez cómo estás Carmelo Bianca Herrera hola gracias por ayudar a la comunidad desde saludos desde Chicago muchas gracias Gerardo Carrillo cómo estás Gerardito Rocio Martínez dice Tony quise sacar un ITIN para mi mamá pero me dijeron que tenía que hacer taxes pero mi mamá tiene siete años que ya no trabaja y me dijeron que solo se hacen las los taxes cuatro años atrás entonces qué puedo hacer mira Rocío por lo que hemos estado hablando con expertos con contadores públicos certificados y CITEX en la materia de ITIN y todo eso nos dicen que hay dos formas de sacar el número de ITIN la primera forma es presentando impuestos y te dan tus impuestos espero y tu mamá tenga sus impuestos hechos desde que dejó de trabajar si no los tiene pues si los tendría que hacer y ahí existe la posibilidad de que aplique por su número de ITIN pero si ella depende de ti y si hizo sus impuestos o no trabajó nunca en su vida como tú quieras pero está bajo tú tutela es tu dependiente entonces ella puede obtener su número de ITIN como dependiente eso eso lo saben muchos CITEX y muchos contadores públicos claro está tienes que ir con un contador público certificado por favor Mariela Marisela Flores dije nunca falta un Grinch el de la moto Guadalupe Benítez buenas tardes Tony cómo estás Angélica Rodríguez mi Tony lo que pasa es que eso sin creerlos que no viven en carne propia no están de acuerdo pero yo sé que todo lo que ustedes dicen es realidad Ángela Rodríguez tienes muchísima razón uno tiene que vivir en carne propia el dolor que es no poder hacer mil cosas con una persona que tiene documentos en este país la persecución que uno vive yo gracias a Dios pude arreglar pero yo estuve indocumentado aquí en el país después de eso pude arreglar por medio de mis padres pero ese dolor es ese eso que pasa un indocumentado claro que lo vivía al cien por ciento y sé de lo que hablamos y sé lo que se tiene que hacer y claro mucha de la gente que pone cosas negativas o es gente que vive con odio con un que son racistas también o es gente que tiene documentos y no les importa porque como tú dices nunca pasaron por esta realidad que vivimos mucho Ricardo así es Tony yo pienso que si muchas personas que son así de negativas es porque tal vez no quieren que nuestra comunidad esté en una mejor posición yo pienso que no tenemos que ser así todos tenemos esa ese ese sueño de poder estar bien en el país poder viajar con a nuestros países para para poder ver a nuestros familiares porque muchos tenemos familiares allá que dejamos allá atrás entonces es es un sueño para todos y si nos se nos da la oportunidad bienvenido que sea para todos yo si tú tienes la fortuna que nací es aquí o arreglas por medio de algo y y tienes documentos pues no pensar mal negativamente en cuestión de que otra persona lo puede hacer también yo pienso que hay que ser positivos y apoyarnos como comunidad que eso es lo que nosotros tenemos aquí en eeuu esto nuestra comunidad hispana digo eso es lo que tenemos como negativo de que no somos tan unidos no nos apoyamos muchas veces tanto que que nos tenemos veces envidia entre nosotros mismos yo pienso que está con esta está este tipo de de cosas nos debería de unir más bien para que como como comunidad aquí en eeuu toni seamos una comunidad pero una minoría grande a que que podamos crecer y y que seamos más unidos eso es lo que me gustaría a mí de parte pues para nuestra comunidad exacto miren tengo un mensaje acá en youtube de mariela rodríguez mariela muchas gracias un abrazo mariela cómo estás qué pasa si estuve tres meses en la cárcel en la frontera y no me acuerdo si firmé un papel para tener deportación voluntaria y volví a ingresar a los eeuu podré arreglar papeles muy buena pregunta lo primerito que tenemos que hacer es lo de prevención mariela completamente agarrar tus récords migratorios obtener esos récords migratorios que pueden tardar de tres meses a doce meses por eso la importancia de obtenerlos de inmediato porque si se da una reforma migratoria de aquí a un año y tú apenas vas a pedir documentos de migración y se van a tardar un año en dártelos pues quedas fuera verdad porque no sabemos qué va a pasar aquí mariela tiene algo muy importante la tuvieron detenida y luego la deportaron quiere saber si puede agarrar documentos bueno agarremos esos récords criminales migratorios y luego te sientas con un abogado de migración y que el abogado de migración te diga tus opciones precisas pero no pueden decirte ni un abogado tampoco puede decirte que porque va a necesitar ver esos récords criminales migratorios si él no lo si ese abogado no tiene esos récords criminales migratorios en sus manos pues le estás atando los manos le estás poniendo una venda en los ojos no sabe qué decirte en realidad te podría decir mil cosas en cual caes quien sabe pero ya que tiene los récords criminales es cuando el abogado puede decidir y decirte sabes que mariela si hay solución nos vamos a ir por este lado este lado o sabes que mejor vamos a hacer esto o sabes que no hay solución y eso es lo que tú quieres hacer no lo que tienes que hacer necesitan los récords criminales cualquiera de ustedes el teléfono está en pantalla si las líneas están llenas probablemente no les conteste en este momento o si llegan a entrar por favor sigan intentando pero en cuanto ustedes llaman ya tenemos tu número te vamos a llamar de regreso no te preocupes te vamos a dar la información que necesitas sin empujarte a nada tú eres el que tienes que tomar la decisión de tu vida en este país y yo pienso que eso es lo esencial no Ricardo así es Tony inclusive para que nuestra gente vea la importancia de de hacer esos récords ya con tiempo Tony porque como tú lo mencionaste pueden pasar tres a doce meses para que obtengan por ejemplo un récord de de migración entonces si se llega a dar esta esta oportunidad de tener esta reforma migratoria como tú lo mencionas pues el récord puede tardar mucho tiempo pero qué puede pasar también Tony de que muchos abogados pueden nada más meter la petición meter la petición pues meterla nada más a esperar que después le revisen el récord criminal y qué va a pasar si tú tuvieses unas deportaciones en en la frontera cuando ya te saque migración los récords qué va a pasar en ese entonces qué va a pasar si tuviese récords criminal anteriormente de yo hay violencia doméstica entonces puedes ya tener la petición que te metieron pero qué va a pasar cuando ya migración real vea esos récords tuyos ahí te pueden cancelar porque hay muchas cosas que son que tienen consecuencia migratoria y eso es lo que se tiene que evitar llegar a ese punto por eso la importancia de hacerlo ya para estar preparados y como tú lo mencionaste también Tony le das el trabajo más fácil al abogado y no es que sea más fácil sino que que lo estructure de una manera más 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 favorable para ti para que no vas a tener problemas al final del día exacto la misma pregunta para Luis Fer Barrientos Luis Fer Barrientos cómo estás hola Tony tengo una persona una persona que ha sido deportada fue deportada hace 24 años puede arreglar papeles casándose con una americana te recomiendo exactamente lo mismo hay que verificar el récord migratorio de esa persona primero primero para que es para que un abogado le pueda decir exactamente qué es lo que puede hacer y cómo lo pueden ayudar Luis Fer ok eso por favor los récords criminales Félix Cruz cómo estás Félix lo compartió muchas gracias Félix Gerardo Carrillo y Gerardo Carrillo tuvo una experiencia y gracias a Dios lo pudimos ayudar y lo seguimos ayudando dice sabe una cosa Tony Flores y Ricardo yo estoy feliz y orgulloso por ustedes a mí no me importa lo que la gente que no sabe lo que pasa digan cosas malas verdad a mí me pasó en mi trabajo me salió la carta de no coincidencia y muchos de mis compañeros volvieron a sacar documentos falsos imagínate pero yo no lo hice de nuevo y gracias por Tony Flores oficiales Ricardo no volví a hacer lo que estoy a lo que hice anteriormente estoy esperando mi número del gobierno y gracias Tony Flores por la información y la guía que nos das Gera las gracias son para ti las gracias Gera Carrillo y un abrazo son para ti y te lo digo porque no por tus halagos sino porque estás haciendo lo correcto porque eso a mí me da la alegría que tú sientes es la alegría que yo siento de que una persona más va a estar bien sin problemas de persecución sin que tenga quizás algún cargo de documento de uso de documentos falsos sin que lo vayan a acusar de robo de identidad y yo pienso que eso es lo que nos llenen ayudando a la comunidad punto com de poder guiar a nuestra gente por el camino correcto Ricardo así es Tony y qué bueno por por Gerardo que hiciese lo correcto también pero también así como como las los amigos de o los compañeros más que nada de Gerardo hicieron lo incorrecto que es volver a poner otro número de seguro social lo único que están haciendo es agravar más su situación y ponerle más delitos a o más cargos a esa identidad falsa que crearon entonces yo pienso que hay que ir a pensar así como como Gerardo hacer positivos tomar conciencia de que la estamos regando no sea cometiendo ese tipo de de errores en estar usando documentos falsos pero tomar conciencia de eso y mejor Tony hacer lo correcto como Gerardo y mira hasta él se siente esa paz esa tranquilidad también él exacto acá tengo a Monse Lizarraga Monserral Lizarraga dice Tony si te pagan tus horas por si te pagan tus horas por las dos semanas que no trabajas por enfermedad de coronavirus también es como compensación bueno no es como compensación Monse y la verdad de las cosas es que si tendrían que pagarle a una persona sus días de enfermedad verdad eso es eso ya es en lo que dice el Labor Board Commission ahora tenemos que ver si es viable que le paguen a una persona más allá de sus días de enfermedad ahora también tenemos que ver que hay empleadores que son que se tocan el corazón por sus empleados y no les quitan un centavo en cambio les pagan completamente sus dos semanas de no de no estar trabajando porque también como empleadores se ponen a pensar bueno también mi empleado es esencial para mí lo necesito o la necesito y es crucial de que pueda seguir con su vida diaria si el empleado lo puede hacer porque no también está el programa de PPP que acaba de todavía ahora se ingresa una nueva una nueva es un nuevo préstamo de PPP que lo del gobierno que es precisamente para mantener a los empleados en caso de esto de coronavirus no sé si eso cubre enfermedad también no te voy a mentir pero a mí se me hace que cubriría a un empleado a un empleado de una compañía sus días que tiene quizás hasta de vacaciones no sé si puedan entrar ahí los días de vacaciones pero los días de enfermedad sí pero ya depende mucho de la compañía porque hemos visto también muchas compañías que descansan o de plano despiden a la persona porque ya no la necesitan y está enferma de COVID como dice Jasmine Guiado pues a mi esposo no le quisieron pagar según ya no es ley entonces hay que hay que ver voy a indagar un poco más y les voy a decir qué es lo que tiene que pasar pero en sí el que sí paga las dos semanas a uno de sus empleados es porque está actuando en buena fe Félix Cruz desde desde Williamton a Nebraska mucho frío y nieve todo el día wow Félix muchas gracias a ropa te viene por favor Tony Flores oficial muchas gracias a Jasmine dice así es Tony Flores nos podría orientar si nos tienen que pagar los dos semanas las voy a orientar con eso del coronavirus de las dos semanas si es que los tienen que descansar ahora la opción es y es lógica que si te descansan por dos semanas pero no descansar sino te mandan a trabajar a tu casa por dos semanas si vas a trabajar desde tu casa en esas dos semanas que tienes el coronavirus o estuviste expuesto o expuesta entonces si te tienen que pagar Ricardo eh así es Tony porque en realidad estás aislado protegiéndote y protegiendo a otras personas de del virus pero estás estás este trabajando entonces si puedes tener esa ese ese salario o sea estás trabajando prácticamente lo único que estás trabajando en tu casa exacto exacto por acá tengo a María Aldrete saludos como estás Donita Hernández Donita como estás García Chiquis un saludote también para ti y todos los que se están conectando muchas gracias hay muchos mensajes hay muchísimos mensajes vamos a llegar a cada uno de ustedes por ejemplo aquí tengo a Virginia Cañedo Díaz dice yo tengo más de 25 años trabajando con un seguro que no es muy gracias a Dios nunca me ha pasado nada y toco madera a nosotros también espero que este nuevo presidente ayude a los indocumentados yo ya tengo dos años de casada con un ciudadano americano Virginia que esperas para que tu esposo te pida o ya te pidió o sea córrele la reforma migratoria puede tardar más tiempo que la petición que te puede hacer tu marido hay que ver esas opciones ahora entiendo y ni Dios lo mande que te vayan a agarrar con un seguro social falso eso es trágico pero estás expuesta completamente hemos visto un incremento tremendo de gente que se ha metido en problemas cuando tienen un seguro social por más de 15 años en uso tú tienes este este seguro social por por 25 años podría haber pertenecido a un niño en aquel entonces y ahorita ese niño ya es un joven o una joven y va a empezar su vida crediticia y en cuanto le empiecen a salir las cosas que tú hiciste con ese seguro social puede haber problemas para ti porque se va a asustar y va a decir espérame quién está usando mi seguro social lo primerito que hace una persona es ir a la policía levantar una queja una una acusación criminal de robo identidad y luego asignan a un a un detective a que te busque o sea y si tú ya tienes aquí la ventaja que estás casada con un ciudadano americano haz las cosas bien hay que despegarte de ese seguro social falso hay que ver qué existe con ese seguro social no te confíes que la reforma migratoria nos va a salvar porque acuérdate que la misma reforma migratoria está diciendo que no van a aceptar a nadie que esté violando la ley que tenga felonías que tenga récord criminal entonces esa reforma migratoria va a ser para la gente que se quiere portar bien y que lo puede demostrar tú al demostrarlo sería que te despegas de esa identidad dejas todo íntegro o sea vas a renunciar a todo lo que hiciste con ese seguro social vas a revisar tus antecedentes penales y en lo que te llega y en lo que te llega a la reforma migratoria o la petición de tu esposo vas a procesar el número con el gobierno para que si estás trabajando lo hagas de la manera correcta eso es mi consejo para ti virginia mucho cuidado no se confíen de que no va a pasar nada o de que estoy casado con un ciudadano ciudadana o de que mis hijos me pueden pedir no 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 hay que hacer las cosas bien ricardo inclusive tony sería un error el nosotros estar pensando de que porque viene una reforma migratoria la reforma migratoria nos va a perdonar todo o sea como como parece con veces siento tony como que nuestra gente piensa que se hace una reforma migratoria aunque hayas tenido récord criminal aunque están documentos falsos aunque te haya agarrado migración en la frontera como que todos nos lo van a perdonar yo pienso que es un error muy grande nosotros al pensar eso mejor lo que tenemos que hacer es como lo hemos dicho hay que ver exactamente cómo nos ve el país precisamente para para evitar que nos va que nos vayamos a llevar un chasco el día de mañana y que digan no pues aquí te sale una deportación te sale esto y esto no pues es como si yo nunca he hecho nada porque mucha nuestra gente piensa que no ha hecho nada o usa te sale un documento falso también aquí en tu récord criminal un seguro social sí pero pues todos lo hacen entonces cómo iba a mantener a mi familia son respuestas que todavía nuestra gente sigue dando tony que yo pienso que hay que quitarnos eso de la cabeza de que pensar que porque si hay una reforma migratoria todos nos lo van a perdonar si no y eso es eso eso no lo podemos tener ni en mente por favor porque es muy es muy grave lo que lo que estamos viviendo ahorita es es algo que nos podría llevar a algo muy bueno una reforma migratoria sería grandioso que no la dieran pero también tenemos que poner de nuestra parte no es nada más de decir a la van a dar y a ver qué pasa no 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 tenemos que poner de nuestra parte al 100% por favor riz yanira cómo estás un saludote ricardo lópez saludos desde milwaukee cómo estás todos los que se conectaron hoy muchísimas gracias y les voy a recomendar algo y compartan el vídeo por favor para que esta información llegue más lejos y podamos ayudar y abrir los ojos a más además de nuestra gente que no tiene documentos y hagan lo correcto porque yo quiero que toda nuestra gente califique para esa reforma migratoria que se va a dar es esencial de que nuestra gente pueda formarse en esas líneas y al final de la jornada agarrar un permiso de trabajo una residencia legal y que los lleve a una ciudadanía sería fantástico pero aquí van los pasos que tenemos que seguir el primer paso prevención todo lo que les he dicho de los seguros sociales falsos de récords criminales de sus impuestos del número que el gobierno prevención primero a este número en pantalla segundo ya que estás listo y de repente pum nos anuncian que ya va a salir los requisitos para reforma migratoria segundo ir a buscar un abogado migratorio que se encargue precisamente de todo el papeleo que voy a necesitar y todas las leyes que voy a tener que cumplir cuando yo llegue enfrente de un migra para que me den mis papeles y tercero el más fabuloso es que te llegue tu residencia legal no que te llegue tu permiso de trabajo que por primera vez en tu vida puedas procesar tu propio seguro social ya no inventado ya tuyo y que de repente te puedas hacer ciudadano o ciudadana ese sería un sueño hecho realidad que no tenemos por qué no pensarlo si lo quieres poner en el peor de los casos ponlo como un volado es una moneda vas a agarrar solo águila como decimos en méxico que pide solo águila bueno puede caer solo puede caer águila pero si cae a tu beneficio es la reforma migratoria y si no pues ya lo sabíamos pero ponlo en el peor de los casos tenemos cincuenta y cincuenta por ciento chanzas de que si se dé para mí si se va a dar pues yo también pienso lo mismo el primer paso ya se dio que fue lo que firmó el presidente biden la iniciativa de esta reforma entonces ya está el primer paso entonces y ahora hay que hay que este tener fe de que realmente se apruebe y que muchísimo muchísimos de estos millones de personas que están aquí en el país tona tony puedan tener ese estatus migratorio que que tanto lo deseamos yo pienso que todos queremos eso todos tenemos un hermano todos tenemos un pariente alguien que que quiere ir a ver a su familia inclusivo inclusive quieren pues estar bien porque viven con ese temor entonces yo pienso que hay que ser positivos yo si tengo esa fe y esa confianza tony de que si se va a dar pero una vez más nosotros también hay que poner de nuestra parte porque no va a ser fácil inclusive que se que cuando ya se dé si se 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 da que se dé esa reforma no va a ser fácil todavía porque hay que meter esa petición y vamos a ver que van a ser los requisitos que en qué está en qué obstáculos vamos a este enfrentar nosotros también pero uno de los que más está enfocando ellos tony es en los riesgos criminales por eso es que nos enfocamos mucho en eso sí claro si tú tienes los pasos que te estamos diciendo aquí lo que venga ya es papita como dicen ya eso ya ya no va a ser tan duro pero si no lo haces y no te previenes claro está que espérate las muy duras quizás ni califique si quizás tengas problemas hay que poner las pilas en eso y